Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores de la sesenta y cuatro legislatura del Congreso del Estado, distinguido señor gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, magistrado Juan Gabriel Coutinho, respetada licenciada Beatriz Paredes Rangel, distinguidos senadores de la República, diputados federales, exgobernadores de Chiapas y autoridades locales, amigas y amigos todos. Es para mí un privilegio estar en este recinto para atestiguar la entrega de un reconocimiento muy especial. Tengo el gran honor de dirigirme a ustedes en este día en que la Cámara de Diputados de Chiapas entrega la medalla que lleva el nombre de Rosario Castellanos, una mujer que hizo historia y dejó huella en su tiempo a una de sus discípulas, igual de grande en nuestro tiempo, Beatriz Paredes Rangel. Conocí a Beatriz Paredes en La Habana, en La Habana, Cuba, en 1993, año turbulento y difícil en la isla por graves crisis económica que atravesaba tras la desaparición del bloque socialista. Eran días de incertidumbre en La Habana, que desde luego abarcaba a las sedes diplomáticas acreditadas en Cuba, entre ellas la mexicana. Fui ahí y fue ahí en donde palpé y comprobé su temple para realizar su trabajo como embajadora, para servir a la patria. No puedo ocultar que me impactaron sus decisiones en momentos que fuerzas contrarias al gobierno cubano intentaban afectar las relaciones entre Cuba y México. Contra viento y marea, nuestra mujer en La Habana, Beatriz Paredes, logró que las dos naciones, la de Benito Juárez y la de José Martí, mantuvieran juntas sus banderas a toda asta. Unos veinte años antes, otra gran mujer trabaja y trabajaba para la patria. Nuestra querida Rosario Castellanos murió siendo embajadora de Israel el 27 de 1974 en mayo. Había asumido el cargo como representante diplomática de nuestra nación en el Estado sionista de Israel. Nos reúne aquí. Una gran mujer. Hoy nos convocó una de las grandes y mejores escritoras mexicanas y latinoamericanas. Este día estamos la literatura mexicana y la literatura del mundo muy contentos. Diría que es la mexicana más universal que trascendió los silencios femeninos con su fina escritura. Las letras de Rosario Castellanos, más que mostrarnos una novela, un ensayo, un artículo o una crónica, son fieles reflejos de la realidad tangible de una mujer y el mundo que le rodea. Observamos, más allá de su prosa, la fidelidad por su tierra, el diálogo directo y honesto con las tejedoras de los altos de Chiapas, el aroma del café del soconusco, la travesía por la selva lacandona, el arrullo de las aguas cristalinas de los lagos de Montebello y el cielo terso, transparente, sin manchas, de una mañana en Comitán. Más que ser la escritora, embajadora y entrañable amiga de Golda May, la inolvidable primera ministra de Israel, Rosario Castellanos silvanó con gran maestría en cada acto y suceso de su vida la visión profunda, arraigada, exaltada, de quien tiene prisa por hablarnos de verdades, por darnos a conocer las realidades que nos empeñamos en no querer ver. Rosario Castellanos tejió un camino de realidades defendiéndose como una mujer dividida en dos por su condición de fémina y de mexicana. Fue una mujer que relataba su entorno femenino como la identidad por fin encontrada. Es así que hoy recordamos los pasos y rumbos de Rosario Castellanos, una mexicana que a la par de que ha tejido su historia ha sido portadora de letras vivas. Muchos especialistas en el mundo han escrito acerca de su obra, sobre todo de mujeres que beben de su vena feminista, también quienes estudian con sumo interés, difícil situación de los indios en Chiapas y aquellos que admiran su férrea oposición a la matanza de Tlatelolco o por la sutileza de su poesía y lo sublime de su prosa. Rosario Castellanos es una de las heroínas de Beatriz Paredes Rangel. Susurra Sergio García Ramírez en un hermoso texto referido a nuestra homenajeada, al igual agrega el maestro García Ramírez, Beatriz admira a dos mexicanas combatientes que le precedieron y animaron y por las que tiene devoción. Una de ellas es María Lavalle Urbina, nacida en Campeche, quien fue la primera mujer presidenta del Senado en 1965 y Griselda Álvarez de Colima, primera mujer gobernadora en México en 1979. Beatriz Paredes es una luchadora a favor de los derechos de la mujer en México, destacando su inconsable trabajo para lograr espacios políticos para el género femenino que realizó en su momento Rosario Castellanos y es considerada pionera en impulsar la participación política femenina y la lucha a favor del voto de las mujeres mexicanas. En la figura de Beatriz Paredes se puede resumir que es una política humanista, feminista, feminista, indigenista, activista por los derechos de los migrantes, defensora de los derechos humanos, diplomática, escritora, poeta y compositora. Beatriz Paredes es ejemplo de logro femenino, de empoderamiento con base en el trabajo, gobernadora de su querido Estado de Tlaxcala, Beatriz Paredes tomando las riendas de dirigencias campesinas y con ello dejando camino abierto al progreso del pueblo, hombres y mujeres del campo. Su relación con el campo la marcó de por vida. La vida en el campo es lo que más disfruta y fue el arranque de su carrera política. Quiero recordar también que fue la primera mujer en dirigir una organización campesina a nivel estatal en Tlaxcala en 1975 y Nacional en 1995, cuando fue electa Secretaria General del Comité Nacional de la Confederación Nacional Campesina. Entre su largo historial de éxitos políticos, la historia registra dos en especial. Haber sido una de las primeras mujeres en haber asumido la Subsecretaría de la Reforma Agraria en 1982 y en 1983 y la Subsecretaría de Gobierno. Por su trabajo a favor de la mujer en México y la América Latina, ha recibido varios previos. En 1986 recibió el Premio Interamericano por la Participación de la Mujer en el Desarrollo Rural, premio entregado por el Instituto Interamericano de Cooperación. Tres años después, en 1989 recibió el Premio a la Mujer del Año. Cuba le entregó la Orden de la Solidaridad en 1994 y en el año 2000 el Gobierno de la República Federativa de Brasil le otorgó la Orden Río Blanco en grado oficial. Nuestra homenajeada ha recibido innumerables distinciones en Guatemala. La Orden del Soberano Congreso Nacional del país centroamericano. En España, Gran Cruz de Isabel la Católica, así como en Estados Unidos. Ha ocupado diversos puestos de elección popular, destacándose el papel trascendental que jugó en la 51 legislatura como presidenta de la Mesa Directiva en septiembre de 1979. En la 53 legislatura como presidenta de la Mesa Directiva en octubre de 1985. Y cuando fue también presidenta de la Junta de Coordinación Política en la 58 legislatura entre los años 2000-2001 y una vez más presidenta de la Mesa Directiva en el 2001 y 2002. Beatriz Paredes Rangel es una mexicana que ha abierto brecha de manera contundente para que la mujer se desarrolle y ocupe sitios dignos dentro de la sociedad mexicana. Siendo una de ellas, las principales y la principal impulsora del empoderamiento femenino de manera integral y global en nuestro país. Es pues, amigas y amigos, una mujer que representa con total coherencia y autenticidad la defensa de la mujer mexicana y latinoamericana. Incansable luchadora por los derechos de los indios y los migrantes, promotora cultural, obrera de tiempo completo en el ejercicio de la política con transparencia y, por si fuera poco, de la creatividad intelectual y la creación literaria. Hay un nexo profundo, fuerte e invisible entre Rosario Castellanos y Beatriz Paredes Rangel. Ambas han sabido que la palabra es fiel testigo del pasado y leal, acompañante, elocuente de un presente que se compromete con cunca dignidad hacia el futuro. Rosario Castellanos y las letras. Beatriz Paredes y las palabras. Letras y palabras que son afines a las letras de Sor Juana Inés de la Cruz, de Gabriela Mistral, de Federico García Lorca, de Pablo Neruda, de Rubén Darío, de Carlos Pillecer, de Efraín Huerta, de Jaime Sabines, de grandes de la literatura y la filosofía. Beatriz Paredes ha andado un largo y escabroso, pero su paso ha sido firme y sin temores. Es una voz que no cesa, que prosigue, se renueva, renace y cuyo fin primordial es hacerse acompañar en sus convencidas y comprometidas acciones dentro de su carrera política. El Honorable Congreso del Estado otorga cada año la medalla Rosario Castellanos, máximo galardón del poder legislativo a mujeres y hombres mexicanos que se han distinguido por su trabajo en la ciencia, el arte y la literatura. La medalla Rosario Castellanos se instituyó en noviembre del 2004. A la fecha la han recibido Rubén Bonifaz Nuño, Eliseo Meyanes Castellanos, Carlos Monsiváis Aceves, Fernán Pavía Farrera, Enox Cancino Casahonda y Elena Poniatosca. Es un honor para el Honorable Congreso del Estado de Chiapas otorgar la medalla Rosario Castellanos a una mexicana ejemplar, servidora de la palabra y de la patria y de las letras, Beatriz Paredes Rangel. Muchas gracias.